Hola, buenas noches, mi nombre es Cristian Juliado para las personas que no me conocen y bueno, este video es para informar, recordar a mis familiares, amigos y personas en general que desde el miércoles 4 de noviembre, aproximadamente a las 10 de la noche se me fueron hackeadas mis redes sociales, especialmente Facebook y de Instagram y desde ahí han estado estafando a nombre de Cristian Juliado a los seguidores, a las personas en general, solicitando un dinero prestado y no soy yo el que está haciendo eso, así que pido el favor, me ayuden a enviar este video a todo a compartirlo en las redes sociales, a pasarlo por los grupos de WhatsApp para que las personas que están haciendo eso no puedan seguir estafando y robando a la comunidad general desde el jueves 5 de noviembre estaré las denuncias en la fiscalía y en los demás entes policiales y hemos solicitado a Instagram y a Facebook reportar, bloquear y que me permitan el control de las redes y todavía no ha sido posible esto, entonces ayúdenme para que la gente no siga cayendo en esta estafa y a la gente no se puede ver. Y a la gente no se puede ver. La gente no se puede ver. Qué es lo que pasa.